El destino baraja las cartas de nuestra vida, pero somos nosotros los que jugamos. Esta frase atribuida a William Shakespeare hace referencia a uno de los tópicos o temas claves del mundo clásico, el tema del destino, algo que vimos en Edipo Rey, cómo se cumplía a pesar de que la voluntad del héroe iba en contra del cumplimiento del destino divino. En el Renacimiento, esta frase nos indica que el destino sigue siendo tomado como uno de los temas clave de literatura, pero el ser humano puede enfrentarse a él y cambiarlo. Entonces vemos cómo el Renacimiento reformula uno de los temas clásicos del mundo grecolatino. De Renacimiento, sus orígenes y el final de la Edad Media, trataremos hoy hablando de la obra inmortal de dos de los literatos más importantes de toda la tradición literaria occidental. Vamos a hablar de Dante Ligieri en La Divina Comedia y de William Shakespeare con su inmortal tragedia, Romeo de Julio. Hola, soy Guillermo Gutiérrez, profesor de literatura. Vamos a resolver la separata número 3 del curso. Vamos con la primera pregunta. Durante la Edad Media, las temáticas consideradas relevantes fueron la religión y la filosofía. Sobre estas se escribió en, la clave va a ser B, en latín, lengua considerada culta. En la Baja Edad Media, en cambio, comenzaron a surgir creaciones literarias en las denominadas lenguas vulgares. La clave es con B de beso. Debemos recordar que en la Edad Media se divide en dos periodos. En la Alta Edad Media hasta el siglo XII y a partir del siglo XII hasta el final, que es el siglo XV, el final de la Edad Media, hablamos de la Baja Edad Media. Durante la Alta Edad Media, la lengua de cultura, la usual en la escritura, va a ser el latín. Sin embargo, las lenguas vulgares, las lenguas que habla la gente en las calles, en general, en los pueblos, eran las lenguas que con el tiempo serían las lenguas nacionales, el francés, el castellano, el portugués, el italiano. Entonces, en ese tiempo esas lenguas ya existen, pero no son consideradas aptas para la creación literaria, o al menos la creación literaria culta. Esto cambia durante la Baja Edad Media. En la Baja Edad Media empiezan a aparecer obras en lenguas vulgares escritas de gran calidad. El de Camerón de Boccaccio, la Divina Comedia de Dante o el Cancionero de Petrarca son ejemplos de esto. Por otro lado, en la Baja Edad Media nos dicen, empiezan a surgir las creaciones literarias escritas en lenguas vulgares, porque desde antes ya había, en la Alta Edad Media incluso, ya había creaciones literarias en lenguas vulgares, solo que eran orales, y solo en ciertos casos excepcionales pasaron a la escritura, como es el caso de algunos cantares de gesta, como los Nibelungos, el Miosit o el cantares de Roldán, por ejemplo. Entonces, reitero, en la pregunta 1 es con B de beso la clave. En la pregunta 2, otro para completar. En el género épico medieval destacan obras como el cantar de gesta, el cantar de Roldán, ¿no es cierto?, en francés, de autor anónimo, es una de las características de los cantar de gesta ser de autores anónimos, no sabemos el nombre del autor, y otras como el de Camerón de Boccaccio, una obra que acabo de mencionar, que está escrita en toscano, que es el italiano primitivo, italiano de aquel tiempo, ya en el siglo XIV, que corresponde a los 1300, es el pre-renacimiento italiano, llamado Trecento italiano, allí Boccaccio, Giovanni Boccaccio, publica el de Camerón, ¿está bien?, que es un libro que contiene relatos, ¿está bien? Vamos con la pregunta número 3. ¿Cuál de las siguientes proposiciones es correcta con respecto al argumento de Divina Comedia de Dante Alighieri? En el caso de la 3, la clave es D, con D de dado. En el purgatorio, Dante contempla a los pecadores arrepentidos, esta es la clave. Quisiera revisar con ustedes por qué las demás no. En la primera opción, el poeta Virgilio es quien guía a Dante durante todo su recorrido, y eso es inexacto. Él guía, la sombra de Virgilio, el fantasma de Virgilio, si quieren, guía a Dante por todo el infierno y purgatorio, pero no lo guía en el paraíso. La B dice, al final de su vida, Dante se ha extraviado por el mal y los vicios. Es cierto que Dante se ha extraviado por el mal y los vicios en La Selva Oscura, pero no es al final de su vida, es a la mitad del camino de la vida, nos dice literalmente el yo poético, el narrador de la historia, que es Dante, ¿no es cierto?, un personaje ficcional basado en el autor real. Entonces, al final de su vida, en los tiempos medievales, en los 35 años, porque en la edad media la gente vivía en primera hasta los 70 años, así que Dante a los 35 se va a perder en La Selva Oscura, extraviado por el mal y los vicios. Beatriz, Santa Lucía y la Virgen condenan a Dante al infierno. No, esto es malo. Beatriz, Santa Lucía y la Virgen piden a Dios, más bien para que Dante pueda ser salvado por Virgilio del infierno. Y en la opción E, Dante no puede entrar solo al paraíso por su condición de pagano. Dante no es pagano. Pagano es aquel que no conoce la religión católica, no ha sido bautizado porque en su tiempo no había la religión cristiana todavía católica, todavía Jesucristo no había llegado. Entonces, Dante no es pagano. El que es pagano es Virgilio, porque él nace en un periodo antes de que Jesucristo instaure el cristianismo. Así que la clave, reitero, en la 3 es con D, de dado. En la 4, para completar, sobre la Divina Comedia, el enunciado correcto. El poeta se propone realizar una reforma en un mundo que considera anárquico, para lo cual escribe, ¿qué cosa va a escribir el poeta? El poeta va a escribir básicamente una obra capaz de impactar en el ánimo de sus lectores. Esa es la Divina Comedia. Por eso Dante no escribe un tratado teórico o un tratado filosófico, abstracto, para nada. Usa una historia descriptiva con muchos elementos, personajes, escenarios, que alegorizan nociones teóricas. De esta manera hace didáctica su acercamiento y puede impactar en el ánimo de sus lectores y tal vez proponer un cambio en esta sociedad anárquica en la que él vive, anárquica y corrupta. En la pregunta 5, están preguntando sobre las características formales de la Divina Comedia y deben marcar la opción E, E de enano. El número 3 tiene una connotación religiosa en el poema, ¿no? Se utiliza mucho el número 3 y es algo que se puede comprobar fácilmente. Utiliza estrofa tercetos, tres endecasílabos. Los endecasílabos son de 11 sílabas métricas. Si son tres endecasílabos, tenemos 33 sílabas métricas en cada estrofa. Aparte de esto, la obra se divide en tres partes. Es decir, infierno, purgatorio y paraíso. También cada parte se subdivide en nueve. Tres por tres, nueve, ¿no? En el caso del infierno son nueve círculos. En el caso del purgatorio son dos antepurgatorios y siete cornizas. Entonces son nueve también. Y en el caso del paraíso son nueve cielos. Entonces siempre va a haber referencia al 3 por 3, nueve, o al 33, etc. En la connotación religiosa, la Divina Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, son alegorizados o connotadas por Dante a partir de la estructura de su obra. En la pregunta 6 tenemos una pregunta de verdadero o falso. Voy a leer cada enunciado y veremos falsedad o verdad. En el primer enunciado. El Renacimiento viene a ser la continuación del pensamiento escolástico de la Edad Media. Esto es incorrecto, ¿verdad? El Renacimiento es una ruptura con el pensamiento medieval teocéntrico. La escolástica, recordemos, es la filosofía de la Iglesia. Más bien predomina el humanismo, que es una corriente ideológica de recuperación del conocimiento clásico, de los grecolatinos. Y también aparece Renacimiento, que es un movimiento cultural que impulsado por el humanismo hace que el conocimiento clásico sea utilizable para el ser humano en el derecho, en la filosofía, en la literatura, en el arte en general. Así que no hay una continuación, una ruptura más bien, del teocentrismo medieval pasamos al antropocentrismo de la Edad Moderna. Así que la 1 en la 6 es falsa. En la 2, en el Renacimiento surge un renovado interés por la cultura de la Antigüedad Grecolatina. Eso es totalmente cierto, verdadero. La literatura barroca se caracteriza por su virtuosismo técnico y su complejidad formal. El primer movimiento literario y artístico de la Edad Moderna, después de la Edad Media, es el Renacimiento, en el siglo XVI. Se inicia en el XV en Italia, se pasa a toda Europa, se expande en el XVI. En el XVII aparece el Barroco, que es un movimiento artístico. Entonces, este movimiento artístico surge en un periodo de crisis, un periodo de complicaciones ideológicas, conflictos. Por eso es un arte que expone estos problemas. Es un arte confuso, de conflicto, movimiento, inestabilidad, desequilibrio. Y acá nos dicen que la literatura barroca se caracteriza por su virtuosismo técnico y su complejidad formal, y eso es correcto. Podemos ver las soledades de Góngora como ejemplo de estas características. Es verdadero entonces. En la cuarta, el humanismo es un movimiento artístico que aparece en plena madurez del barroco. Esto es incorrecto. El humanismo aparece en los albores del Renacimiento, más bien. Ya no en el barroco que es posterior. Y la quinta es, el contexto del barroco está conformado por conflictos políticos y crisis socioeconómicas. Eso es totalmente verdadero. Entonces, en la seis marcamos con B de beso. En la siete es una pregunta muy sencilla. Tres tragedias de William Shakespeare. La clave es, dado, Hamlet, Romeo y Julieta y Othello. Son tres tragedias de William Shakespeare. Recordemos que Shakespeare no solamente escribió tragedias, también escribió comedias, dramas históricos y hasta poemas también. En este caso quieren que conozcamos los títulos de tragedias famosas. Y bueno, Hamlet, Romeo y Julieta, Othello, Ray Lear, Macbeth, son, de todas formas, las más famosas obras de Shakespeare. Tragedias, claro. En la pregunta ocho. Con respecto al argumento de la tragedia, Romeo y Julieta de William Shakespeare, marquen la alternativa que contiene la afirmación correcta. En este caso, la opción E es la clave. Los hechos centrales de esta historia transcurren en Verona. Verona es el escenario principal. Hay algunos hechos, pocos, que transcurren en Mantua, que es la ciudad donde Romeo sale desterrado, donde está desterrado, ¿no es cierto? En la etapa final de la obra. Los demás no corresponden, ¿no? Voy a indicar uno por uno. Al ver a su amado muerto, Julieta ingiere un poderoso veneno. No es así. Julieta encuentra a Romeo muerto y besa sus labios, siente el veneno, pero no le va a hacer efecto tan rápido, así que introduce la daga de Romeo en su pecho y se suicida así. Romeo Capuleto conoce a Julieta Montesco durante una fiesta. Es correcto la daga de fiesta, pero es Romeo Montesco y Julieta Capuleto. Debes evitar caer en este tipo de extractores, ¿no? Siempre leer muy bien la enunciada y evitar caer. Tebaldo, primo de Julieta, le sugiere fingir su muerte. Esto no lo hace Tebaldo. Tebaldo está muerto para ese momento, ¿no? Cuando Julieta va a fingir su muerte. Y que le aconseja esto es Fray Lorenzo. Al conocer la farsa de la muerte de Julieta, Romeo se suicida. No, no ocurre. Él piensa que ha muerto Julieta. No sabe el plan secreto con Fray Lorenzo porque el mensajero Fray Juan no llegó a tiempo con el mensaje secreto y se entera de lo que todos saben, la muerte de Julieta. Así que la clave es 8 y de enano. En la 9, la muerte de qué personaje causa el destierro de Romeo en la tragedia Romeo y Julieta. Y la muerte de Tebaldo, el primo de Julieta. A causa de haberlo matado en duelo, Romeo se hace creedor a la pena de ser desterrado a perpetuidad de Verona. Esto se debe a que el príncipe Escalo se había dado la orden de que la próxima vez que inicie una pelea entre Montesco y Capuleto, el culpable debía ser ejecutado. En este caso, cuando pelean Tebaldo con Romeo, Tebaldo, Capuleto y Romeo Montesco, es culpa de Tebaldo porque él buscó la pelea, la confrontación. Como muere, ya no pueden castigarlo con la muerte porque ya está muerto. Romeo, sin embargo, se enfrentó a uno de los rivales en la familia y debe ser castigado, claro, de modo más leve porque no fue el que inició la pelea. Y en este modo leve es el estierro a perpetuidad. En la pregunta es, en Romeo y Julieta, los ciudadanos comunes a la ciudad de Verona también son víctimas de desgracias y ello debido a, en la clave es con E de enano, la enemistad entre los Montesco y los Capuleto. Esto trae problemas en la ciudad, por eso el príncipe Escalo amenaza con ejecutar a aquel que inicia una pelea entre esas familias la próxima vez. Y ese fue Tebaldo. Como vemos, aparte del amor juvenil, la pasión juvenil, como tema principal en Romeo y Julieta, otro tema clave son las luchas por el poder, los conflictos políticos por el poder. Y ahí aparecen las familias Montesco y Capuleto, otro de los temas clave de esta inmortal tragedia de William Shakespeare. Bueno, eso ha sido todo por hoy. No olviden suscribirse, marcar me gusta para recibir las novedades del canal.